¡Vamos Dariel! ¡Vamos! ¡Vamos Dariel! ¡Vamos Dariel! ¡Vamos! 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 El técnico le cayó bien Dariel Comón le cayó, tembir damas ¡Vamos! 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 ¡Vamos Dariel! ¡Vamos! Easybe συ detalcar ¡Vamos! ¡Vamos! El líder del equipo, aquí lo tenemos que hacer un buen trabajo. El líder del equipo, aquí lo tenemos. ¡Llega! 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 El líder del equipo, aquí lo tenemos. Mariel, aquí está. En el primer juego, aquí lo tenemos. ¡Llega! Otro coronero, aquí lo tenemos. El dueño del balón. No lo entendieron. No, ya lo están sacando. ¿Qué? ¡Llega! 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 No lo entendieron. ¡Vamos a Darbal! ¡Vamos a Daral! ¡Vamos a Dariel! ¡Esto fue por Ayita! ¡Vamos a Dariel descansando! ¡Vamos a Dariel! ¡Con fuerza! ¡Dariel! ¡Con fuerza papi! ¡Vamos a Dariel descansando! ¡Dariel! ¡Vamos a Dariel! ¡Un corto! ¡Cuidado! ¡Vamos a dar algo así! ¡Suscríbete! Si, vuelve! ¡Vamos! tới el tren! ¡Vamos! ¡ Lawrence야지! ¡Vamos eso! ¡Ahú Señora! Cuernos bro ¡Ahora! 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 ¡Ahora, a Mari! ¡Bienso! ¡Bienso, a Mari! El segundo es en el 22 Keep going, Dariel, this is 2-4 now. It's okay, it's okay. Good job, Dariel. Thank you, Dariel. Good job. Good job. Good job. Good job.